Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también un sabor a mí, si negaras mi existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y con vencer tanta vida, que yo te di, que por fuerza tienes día, sabor a mí, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, yo doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, y muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí hasta el coma aquí, en tu boca llevarás sabor feliz. No pretendo ser tu dueño, Yo no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, yo doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán hace mil años muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí a tal como aquí en tu boca llevarás sabor, sabor a mí. Gracias por ver el video. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, hoy hay que negar que estoy de ti enamorado. Esto dulce alma, esto da sentimiento. Esos ocasos negros de un plano fulgor que me dominan, incitan al amor. Dios dice que la gloria está en el cielo. Es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Jesús. Si alma mía, la gloria eres tú. Eres un encanto que es todo sentimiento. Eres un encanto. Eres un encanto. Eres un encanto. Eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tisú Si alma mía La gloria eres tú Bendito Dios Bendito Dios por las mujeres Porque sin las mujeres, no tenemos las mujeres Así que creo que la madre y la madre y la madre son Están juntas a la hip Cuando una mujer, una mujer, una mujer A un niño, hay una conexión instantánea Que no puedes romper Que no puedes romper la conexión entre la madre y la madre Even if one of them dies That connection stays intact So we praise God for both the life of Henry and Antonio as well You know, it's crazy But I just have a sense that there's angels All around this place right now There's a song that's called What a mighty God we serve Angels bow before him Heaven and earth adores him What a mighty God we serve We praise God We praise God once the death of all life Doves release in your honor Oh my gosh March Okay, they're right here Will, you guys come on this way That's a symbol of Henry and Antonio going home to be with God Without releasering doves that go home as well No, no, no. Hold it tight. Hold it good, Rocky. Hold it tight. You got it, man. Hold him. Hold him tight. Don't get nervous. You got it. There's a bunch of them. No, not the little ones. Not the little ones. Don't let go, Rocky. Don't let go. Just keep them squeezed, man. One, two, three. Okay, there we go. Yay! Yay! Are you getting it? Yeah. Dad, she just loves to be with you. Pick me a big white, a big white rose. Hey, Rocky. Oh, CJ. Pick me one too. I'm filming it. So we don't have to walk through all that. I took my shoes off. Ay, Dios mio. Mijo, over here. Oh. Thanks, CJ. Thank you. Get more or the white ones, the big ones, mijo, and hand them to us. They're getting it. No, yours. Oh, I was going to hand them all too. Oh. Yeah, creditors is getting yours anyway. Yeah, they've got to put all the white ones. Yeah, they've got to put all the white ones. They are here now to begin the burial process. So at this time, I'd like to invite everyone to go. Mijo. I don't want to give them. Oh. Tu socorro. Thank you very much. Yes. Come on, Kimmy. Where do we put them? There we go. Where do we put them? Oh, we're going to... Like, yeah. I know it's hard to keep track of everything. Thank you. En condición a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Todo tan grande como el amor de Dios. Digue un MOMENTO. Está hecho nada. PTexto. No, 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 no. No, 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 no. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. I'm going to go around the other way. Yeah, I'm going to go around the other way. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. I'm going to go around the other way. Yeah, I'm going to go around the other way. Y como la luna, la brisa y la espuma también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus serenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor. Y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló. Y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló. El mar nos arrulló. El mar nos arrulló. El mar nos arrulló.